Este sábado, el Maratón de Videorola nos presenta... Dos horas de videos, el día de hoy de videos de película. Producciones que valen la pena presumir el día de hoy. Producciones que seguramente hubieran estado nominadas al Oscar. Por la calidad, por la actuación, por los diálogos, por varios elementos que hacen que estos videos sean realmente videos de película. Y me da gusto que esté usted con sus palomitas. Está disfrutando como si fuera una película de dos horas, este Maratón de Videorola. ¡Qué padre! Estreno sábado 4 de la tarde, repetición domingo 8 de la noche.